Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali con JJ y Haley en el río Cañaveralejo. Pedillerte en este par de niños de Siloé, con el agua, con los pescados. Si lo meten en YouTube, si lo meten en YouTube. JJ y la Haley. En medio de la naturaleza, se divierten. Siloé, te ven en YouTube, Siloé, te ven en YouTube. Haley y JJ se divierten en el río Cañaveralejo. Los dos amigos del Museo Popular de Siloé. Ahí va un barco, ahí va un barco. Ahí va un barco, amare. JJ, Haley. Ahí va un barco amarillo, vea. Va a pasar por el lado de usted, vea, por la mitad, vea. Ahí va el barco, vea, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mírelo. Ahí pasó. Van a seguir el barco, ahora están viendo JJ y Haley, divirtiéndose en el río Cañaveralejo, hoy martes 17 de mayo del 22. Continuamos con JJ y Haley en el río Cañaveralejo, hoy martes 17 de mayo del 22. El propio JJ y Haley en el río Cañaveralejo, hoy martes 17 de mayo del 22. 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 Hoy martes 17 de mayo del 22.